¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Quién escribió el libro de los números? ¿Quién fue el autor de números? El libro de números es el cuarto libro de la Torá. Fue escrito por Moisés. El libro de números recibe su nombre de un censó que Moisés realizó sobre el pueblo de Israel, específicamente dirigido a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Números capítulo 1 versículo 2. Nueva traducción viviente. Más allá del censó, el libro explora varios temas, registrando instancias de rebelión de Israel, juicio y misericordia divinos que Jesús mencionó en el Nuevo Testamento. Números capítulo 21 versículos 4 al 9, Juan capítulo 3 versículo 14 al 15. El libro de números puede plantear desafíos interpretativos para los cristianos modernos, sin embargo, contiene ideas cruciales que enriquecen nuestra comprensión del Evangelio y la vida cristiana. Aquí vemos las consecuencias de la rebelión, el valor de la fidelidad, la justicia de Dios y su misericordia en respuesta al arrepentimiento. Tanto las tradiciones judías como cristianas atribuyen los libros del Pentateuco a Moisés, una afirmación respaldada por referencias en otras partes de la Escritura. El Nuevo Testamento atribuye los cinco libros de la ley a Moisés, Ver Juan capítulo 5 versículos 45 al 47, capítulo 7 versículo 19, Romanos capítulo 10 versículo 5, Primera de Corintios capítulo 9 versículo 9, Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 15, al igual que el Antiguo Testamento, Josué capítulo 8 versículo 32, Segunda de Crónicas capítulo 34 versículo 14, Malaquías capítulo 4 versículo 4, Neemías capítulo 4 versículo 4. La autoría mosaica de números no necesariamente significa que Moisés escribió personalmente cada palabra. Por ejemplo, Números capítulo 12 versículo 3 dice que, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este comentario puede haber sido agregado por un escriba. Por supuesto, no hay nada impropio en que Moisés escriba tal comentario sobre sí mismo, ya que la influencia del Espíritu Santo garantizaba la objetividad en su escritura. Pero también es posible que el elogio entre paréntesis fuera otorgado más tarde por algún escritor desconocido. Algunos han sugerido a Esdras o a uno de los profetas posteriores como la persona que añadió el comentario, aún bajo la inspiración del Espíritu Santo. Reforzando el hecho de que Moisés escribió números, hay dos pasajes en el libro que indican que Moisés era el que producía el registro escrito. Números capítulo 33 versículo 2 dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Y el libro termina con esta información. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, Números capítulo 36 versículo 13. Entonces, Dios habló las palabras y Moisés las escribió. A pesar de los críticos que dicen lo contrario, la autoría mosaica de Números sigue siendo bien atestiguada. Rechazar la autoría mosaica de la Torá pone en duda la veracidad de Jesús, ya que Jesús afirmó que Moisés escribió estos libros. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.